Ya tenemos en la línea a la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera, ella es directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. El día de hoy se lanzó la convocatoria para este premio o reconocimiento que se le da a las personas que hayan realizado criterios y mecanismos para poder apoyar esto de la defensa de los derechos humanos y está orientado hacia los jóvenes. Agradecemos mucho el que nos tome la llamada la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. Muy buenas tardes. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, licenciada. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, muy buenas tardes a ti y a todo su auditorio un saludo. Efectivamente, el día de hoy, digamos, se trata de un reconocimiento que oforga el gobierno de la ciudad de México a personas que han trabajado en todas nuestras categorías. Este año estamos presentando e invitando a jóvenes en virtual o en colegio. a través de organizaciones de jóvenes a partir de una categoría nueva. Este año estamos presentando cinco categorías, a diferencia de otros años que han sido cuatro. Estamos reconociendo a jóvenes, a veces académicas, científicas o profesionales. Entonces, jóvenes que tienen una cita académica que han sido, por ejemplo, que han trascendido en el que han sido, ¿no? Jóvenes, que nos ha tocado reconocer a los jóvenes, que es de Romerio, en su área secundaria, preparatoria, universitaria, en estudios especializados. Estamos también reconociendo las actividades culturales y artísticas, igualmente a través de colectivos, asociaciones, jóvenes, artistas, que han trascendido también en sus actividades musicales, en la danza, en la literatura, en el acto, en el cine. Igualmente, actividades deportivas, es una categoría que tiene mucho auge entre las personas jóvenes, y de los atletas, atletas de alto rendimiento, categorías, o sea, ecuando, atletismo, natación, distintas actividades deportivas que ya son, se trata de jóvenes que a muy corta edad han ya ganado premios a nivel internacional. La cuarta categoría es mérito cívico, ambiental y de labor social. Trata aquí, jóvenes que en sus comunidades, en sus entornos escolares, han logrado trascender con un aumento de impacto social, que ha beneficiado a toda la comunidad, a la sociedad, y la última categoría que este año estamos inaugurando es la de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes, o de las sociedades, lo que se trata de proyectos, son de partidos, jóvenes que hayan sido. Licenciada María Fernanda Olvera, fíjate que la señal nos está llegando muy pobre, no sé si te podrías acercar un poco más, o hablar un poco más fuerte. Sí, porque te estoy escuchando muy débil. Esa convocatoria se lanzó a partir del día de hoy, ¿cuándo se hará la premiación? Y, ¿qué montos, qué cantidades son las que se les va a otorgar a los premiados y galardonados? En primer lugar, son sesenta mil pesos, en segundo lugar, treinta mil pesos, y en tercer lugar, quince mil pesos. Bien, ¿y cuándo se hará esta premiación? El 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud. Ajá, ¿el 12 de agosto o el 13 de agosto? 12 de agosto. 12 de agosto. ¿Estoy viendo que por primera vez se va a incluir a jóvenes de doce años de edad? Las personas jóvenes en la ciudad de México, van de los dos años de edad. Van bienvenidos los proyectos de personas de los doce hasta los doce años de edad. Muy bien. Licenciada María Fernanda Olvera Cabrera, ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay alguna página de internet, algunos teléfonos, quienes estén interesados en participar para conocer más de la información de esta convocatoria? Con mucho gusto. La página es www.juven.cdmx.gov.mx. Dos de agosto de la Juventud, estamos en la calzada México-Talcuba, 12.35 en el Colegio Militar. Bien. Hicimos los trabajos desde el 12 de mayo hasta el 2020. Bien, pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo el que nos hayas participado de esta convocatoria y estaremos al pendiente. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para seguir platicando sobre lo que están haciendo en el INJUVE a fin de promover la participación de los jóvenes y de la sociedad mexicana. Con mucho gusto, Eduardo, el día que me invites, yo voy a tu programa, voy a cabina, les platico mucho más de esta y otras convocatorias que tenemos. Bien, pues estamos ya emplazados. Te agradezco infinitamente el favor que nos hiciste de proporcionar esta información. Gracias, Eduardo. Buenas tardes.